Así es Horacio, a pocos días de celebrarse la Noche Buena, siguen llegando cientos de dominicanos ausentes al Aeropuerto Internacional de las Américas para pasarse las fiestas navideñas. Con muestra de alegría y nostalgia, decenas de pasajeros de aerolíneas norteamericanas y europeas se regocijaban al ver nuevamente a sus familiares al momento de sus llegadas. Uy, desde septiembre. ¿Y qué espera para la Navidad? Ah, a ella. No, siempre uno goza, uno disfruta, se disfruta. Contenta de llegar a mi tierra, bendecida de Nueva York, con mi familia, estoy feliz, happy. Más o menos un año. Pásala bien. Paz, armonía y bienestar fueron algunos de los deseos para estas Pascuas de gente que tenía años sin venir a su patria. Un año casi. Bueno, esperamos estar ahí bien, tranquilo. Vengo de hace 32 años que no había venido, o sea que básicamente es mi primera vez. La paz, la cordialidad y salud para todos los pueblos. Muchas cosas buenas. Se espera que en los próximos días sigan aumentando el número de viajeros que vienen a la República Dominicana a pasar las fiestas navideñas. Vinimos de Boston, las navidades aquí con la familia. Bueno, esperemos que todo esté bien, que no haya mucha delincuencia, que lamentablemente hay mucho todos los años, pero esperemos que no la haya y que disfrutemos las navidades. Bien, Horacio, la mayoría de los recién llegados dijeron sentirse satisfechos con las atenciones recibidas en el aeropuerto. Además, manifestaron, esperan un buen fin de año. Deseándote un feliz fin de semana, retorno contigo a los estudios.